Música Al ánguido compadre un juicio que de amor te confesé sin ver en qué más llamaba tu interés a que el bar Por eso en mi canción Te llora como un viejo que ya jamás Traerá mi corazón, su aire No es como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal Que nos deslumbra y nos llena de odors en mareos, sutil y fatal Junto a mi pecho en el cielo los dos corazones cayendo a la par Y irnos y me encenderá tu frío vida ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gente en posesión era la primera coda que al mar se ponía mi nota e ilusión? Los y tu mueve mi mano, mi brazo primiendo, tu calles livianos y el de comienzo, el de comienzo 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 y el de comienzo y el de comienzo, el de comienzo mi corazón, mi corazón también soñó la son-la de ilusión y los salvicos girando en la que van desves de borracho de pasión y siendo requer se danza tu atracción si me hagas quemas llamaba tu interés a que var no es como un loco volar de palera acogidos y vueltas en torno al panal menos de luna y no llenas de un dulce mareo sutil y fatal junto a mi pecho, no llenas los dos corazones haciendo la mar, rindo así me encerro a tu frío, mía alguien me diría que toda la gloria de aquella vente en posesión era la primera coda que al mar se ponía mi loca ilusión, no soy tu mano en mi mano, en mi brazo, pimiendo el putaje liviano, mientras todo mi acervo muriendo en el lenguaje de la tierra aplausos